¿Qué es el proyecto de Venezuela? Yo no creo en el CNE, yo no creo en que el CNE o el sistema electoral venezolano en forma alguna es confiable, no solamente porque pueden alterar resultados y yo he visto evidencias de ello, sino porque el 80% de los testigos de mesa, de los miembros de mesa, terminan siendo del PSUV y muchísimos de ellos, de ese contingente de 22.000 miembros del Frente de Venezuela. Francisco de Miranda, que han sido entrenados específicamente y que actúan con mucha eficacia, especialmente en las zonas rurales. ¿Y en esta oportunidad? Ahora, en esta oportunidad, si vamos a las cifras, por cierto, nosotros aceptamos las reglas, él las aceptó y como aceptó las reglas tiene que aceptar el resultado. Pero sabiendo que, según las cifras de data, que coinciden con las nuestras, siempre nos quitan, nos alteran un 20% de los votos. O sea que tenemos que ganar con más del 20% para que el resultado sea favorable a quien sea el candidato. En esta ocasión, da la casualidad que quien ganó la gobernación, en todos los circuitos menos tres, tuvo exactamente la votación de Hugo Chávez, siendo un candidato que tenía solo, era conocido solo por el 60% de la votación. Ahora, que haya habido elementos allí extraños, bien, ya eso ocurrió, nosotros aceptamos eso y adelante, ¿no? Y además, estamos dispuestos a ayudarlos y mucha ayuda que necesitan.